Damos la bienvenida a la unión de comerciantes del mercado de abastos y está su titular, licenciado Miguel Fernando Gracián Ramírez, que nos da mucho gusto recibirlo en esta su casa. Bienvenido. Muchas gracias Trini, como siempre es un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es de nosotros también recibir al vocal ejecutivo de UGMA, licenciado Pedro Ornelas. Buenos días Trini, mucho gusto en estar aquí con ustedes. El gusto es de nosotros, de verdad, porque hace un momento platicábamos con Pati Romo y nos decía que tuvimos un primer trimestre de este 2017 bueno a pesar de cómo comenzamos y es que la expectativa era mala, era subir precios de manera que no nos imaginábamos y no fue así, nos fuimos tranquilos. Así, mira, cuando menos en el rubro que a nosotros compete, que es de los básicos, las frutas, las verduras, trabajamos de una manera muy responsable Trini y al contrario, lo que transmitimos fue seguridad y confianza a toda la ciudadanía. ¿Por qué? Porque trabajamos en dos cosas principalmente, garantizar el abasto y mantener los precios lo más bajo posible y manejarlos de una manera muy responsable para que toda esta psicosis que se puede llamar que empezó el 1 de enero por el aumento de los hidrocarburos, nosotros ver que no reflejara, impactara en lo que a todos nos atañe, que es en el bolsillo. Lo manejamos de una manera, creo yo, muy responsable, coordinada con la autoridad para hacer lo que cada uno tiene que hacer desde el ámbito de competencia y pues quién ganó, pues el ciudadano. En este primer trimestre, ¿el incremento es muy similar a lo que año con año vivimos en México? Esta cuesta de enero, el incremento de precios, ¿es muy similar o sí rebasó los promedios históricos? No, fueron muy similares y si hubo un aumento fue realmente muy simbólico, pudimos hablar que en algunos productos el impacto, hablamos de un 2.5% Trini, que es lo que realmente pudiera impactar. Sin embargo, fue en 2.5 el aumento, no hubo productos que bajaron, inclusive, no sé si lo llegué a platicar aquí con ustedes, pero había productos que en diciembre estaban más caros que en enero, porque los productos que nosotros manejamos no van tanto de dependencia con los hidrocarburos, sino con la temporalidad. El factor climático, la temporada, son cosas que a nosotros nos afectan más que ese tipo de situaciones. Y además estuvieron ayudando durante todo el trimestre con estas ventas especiales y, no se diga, ¿habrá venta especial este fin de semana por aniversario? ¿En qué va a consistir este apoyo? Mira, como bien lo mencionas, Trini, nosotros todos los domingos tenemos un programa que es las ofertas dominicales, en donde nosotros como Mercado de Abastos ofrecemos nuestros productos de bodega en una venta de menudeo a precio de mayoreo. Esto, ¿con qué fin? Con apoyar a las familias jaliscienses. Y este domingo 2 de abril en particular, tenemos el arranque de nuestros festejos del 50 aniversario del Mercado de Abastos. Vamos a aventar muy buenos precios. Vamos a dar precios directos de campo. Tenemos muchas sorpresas para la gente que asista, regalos de parte de patrocinadores. Los invitamos a que vayan, que comprueben que realmente van a obtener precios que no pueden encontrar en ningún lado. Es un aniversario, son 50 años, entonces queremos que la gente se dé cuenta de lo que vamos a hacer este año. Muy bien, ¿alguna zona en especial? Como siempre, hay que ir y buscar qué calle. No, es la parte tradicional, Trini, la calle 15, en las afluencias de Avenida del Mercado y Avenida Mandarina. Ya es un punto muy tradicional, muy típico y muy conocido para la mayor parte, sobre todo lo que es asivo a la oferta dominical. Muy bien, pero hay que recomendarle, por favor, a la gente que va a ir. Utiliza las áreas de estacionamiento, por favor. Sí, mira, también, porque esperamos una gran afluencia de personas, vamos a trabajar coordinados con las autoridades y por esta ocasión también se nos va a permitir el estacionamiento en batería por Avenida Mandarina. No, no, Avenida del Mercado. Claro, para venir al mercado, porque sí se espera que sea muy alta la afluencia. Entonces, vamos a estar con autoridades, todo, yo creo que nos estamos coordinando muy bien. No va a dejar de ser un poquito caos por el cúmulo de personas que esperamos, pero todo lo estamos planeando muy bien, va a haber mucha coordinación, lo estamos llevando de la mano con la autoridad competente, la Secretaría de Movilidad. Entonces, que sea un día realmente emotivo, de fiesta, de grandes sorpresas y que nos invitan a celebrar 50 años de actividades de inicio en el mercado de abastos. ¿Qué pasó hace 50 años? ¿Cómo fue la estrategia de formación del mercado de abastos? Pues mira, mañana, mañana se cumplen. Mañana es el día. Mañana es el día, el tan esperado. Dicen, no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. 50 años, que se dicen muy fácil, pero es toda una trayectoria, muchas historias marcadas, Trini, en lo que fue el cambio del mercado corona al mercado de abastos. Y esto nace ya por la necesidad que había en el corona, que era insuficiente de moverse a un espacio mucho mayor, que es donde estamos actualmente en el mercado. En 50 años que se ha logrado forjar uno de los principales centros de negocios que tiene Guadalajara. Y yo me atrevo a decir, no Guadalajara, el estado de Jalisco. Somos el segundo mercado más grande que hay en México. Que llegó a tener un auge en algún momento, tenía todavía, era más importante en la parte occidente para la distribución de alimentos. Ahora se ha diversificado un poquito más esta actividad. Por eso la disminución a veces de mucha actividad en el mercado de abastos, ¿no? Ya la gente ha tenido otros mercados en otras zonas donde se han acercado a otras ciudades y nos han dejado de visitar. Mira, no nos han dejado de visitar, pero sí ciudades medias que anteriormente se surtían de Guadalajara y ya tienen su propia central de abastos. Exactamente. Ya van directamente al campo. Pero pues también la zona metropolitana ha crecido mucho, Trini. Y también les comparto, ya nuestros empresarios de la central de abastos también, hemos buscado otros mercados. Ya no estamos tanto a la expectativa del que venga a visitarnos. Nosotros hemos salido ya a buscar otro tipo de mercados. Ya hay muchos de los empresarios que tienen un mercado internacional, aprovechando las oportunidades que hoy tenemos de acuerdos comerciales con otros países, pues bueno, algunos empresarios de con nosotros los están aprovechando y lo están sabiendo hacer muy bien. Exacto. A eso me refiero, a que tuvo que haber un cambio, ¿no? Siempre hay una evolución, llegas a un punto muy positivo, después viene un bajón que no lo podemos dejar de mencionar, ¿no? Hubo una crisis muy grande en el 95 en México y muchos bodegueros también se fueron ahí en esta historia, ¿no? El mercado de abastos no fue la excepción, también nos impactó esa crisis, pero también un sector muy productivo, muy trabajador y que jamás bajamos la guardia. Yo creo que es algo de los que nos tiene muy característico, que somos así, no sé, como raros, porque ¿cuándo nos has visto quejarnos y todo? Para levantarse a las 3 de la mañana y estar ahí abriendo bodega, pues es como... Y todos los días ahí, como dicen, todos los días son lunes. ¿Tienes actividad? ¿En lo personal también hay que atender bodega? Sí, 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 ahí estamos de domingo a domingo en el mercado de abastos atendiendo a la gran cantidad de clientes que va. Como bien lo mencionabas, poco a poco las nuevas generaciones que venimos tenemos que ir viendo de qué manera hacemos que no sean 50 años, sino que sean otros 50 años más. Tenemos que actualizarnos, tenemos que modernizarnos y estar al día con las nuevas maneras de comercializar para que la gente tenga acceso a los mejores productos con la mejor frescura y al mejor precio. Hijos que sí quieren seguir trabajando en el mercado de abastos. Claro. Heredando el negocio del papá. Sí, de los abuelos. O de los abuelos. Muchas mujeres también, bodegueras. Muchas mujeres. Sí. Muchas mujeres. Yo creo que ahorita nosotros somos uno de los sectores que más mujeres titulares de negocio tenemos. Ahí se hablaba del tema de la igualdad. En abastos no tenemos ese problema. Tenemos muchas jefas de negocio que están al frente, negocios sumamente exitosos y son las que nos están poniendo hasta la muestra. Sí, pues esa es la historia del mercado de abastos. Eso hay que celebrar esos 50 años y recordándole a la gente nuevamente que estas ofertas sí son especiales por ser el aniversario. Así es. Este domingo es especial por ser el 50 aniversario. ¿A qué horas recomiendan que piense la gente? El horario va a ser de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Este, en el horario que gusten visitarnos, van a encontrar la misma calidad, el mismo precio, la misma frescura desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y, por supuesto, degustar ahí, se puede uno quedar a comer. Claro. Caudia Bastos. Sí, ahí no olvidemos que también ir al mercado es una experiencia gastronómica. La gastronomía de mercado que nosotros no la hemos perdido, la seguimos teniendo y manteniendo. Tenemos compañeros que, bueno, ya también son de mucha tradición ahí en el mercado. Hay todos unos personajes que tenemos dentro de... Y, pues, bueno, la señora Chela es uno de ellos. Le mandamos un saludo, por supuesto. Un saludo a la señora Chela, sí. Por supuesto. Y es que, de verdad, el mercado de abastos es todo. Es todo. Y cuando hablamos de 50 años, hay que precisamente mencionar desde la venta en la que nos beneficiamos nosotros, los usuarios, hasta aquello que hay que conservar. Y, aunque haya voces de construcción de un nuevo mercado de abastos, reiteramos o reitera, este se queda. Este se queda. Este mercado necesita seguir trabajando. La zona metropolitana ha crecido. Quizás hay que buscar en un centro de distribución, ya no como un mercado, sino un centro logístico para hablar de mover el gran mayoreo, pero este mercado tiene que seguir dando vida y servicio a nuestra gran comunidad. Muy bien. Y, para muestra, dos botones. Dos botones, no uno. Dos botones, Trini. 30-30-53-07. Por favor, si usted resulta ganador, trate de vivir aquí cerquita, porque después se va el día y estos productos perecederos, estos productos del día no pueden estar empaquetados más de estas 24 horas. Por favor, le pido a usted que no tarde más del mediodía en venir por estas dos canastas. Después del mediodía, después de las 4 o 5 de la tarde, vamos a tener que distribuirlas de otra forma si no llega puntualmente. Así que, 30-30-53-07, por favor, marque y lléveselas a su casa. Están riquísimas. Ay, un mamey, una manzana, un mango, plátanos. Muchísimas gracias, Miguel, gracias por estar con nosotros. Como siempre, un gusto, felicidades. El gusto es para nosotros siempre venir y compartir con ustedes. Gracias por el espacio. Pedro Ornelas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Trini. Y recuerden que celebren con nosotros 50 años de ser más que un mercado. Muchísimas gracias, exactamente, más que un mercado. Vámonos a la pausa y regresamos. ¡Gracias!